Portero es otro de esos juegos que relativamente me lo pasé fácil pese a que yo creo que lo hice bastante como el culo porque no soy buen portero y fijaros que me meten por todos lados, me meten goles, me rompen las cajas y yo creo que no lo hice muy bien y aún y todo me lo pasé, ya digo, mientras explicaba el nivel oro luego en la siguiente tanda de portero me lo pasé, así es que relativamente pasárselo es fácil, conseguir una buena puntuación será bastante más complicado pero bueno, ya estáis viendo que a mí me marcan un montón de goles y se trata de sumar puntos, cada vez que te metan gol, cada vez que te derriben esas cajas te restarán puntos, pero bueno, las paradas que haces pues un poco contrarrestan esos goles que te marcan y como se suele decir, las gallinas que entran por las que salen, ya veis que vamos parando y vamos sumando y al final conseguimos pasarnos este modo leyenda que ya digo que me parece que me meten un montón de goles fijaros cuántos balones hay por ahí dentro de la portería y aún y todo conseguir de pasar este nivel de esta forma tan fácil creo que este juego debería de necesitarse más puntos para pasar, no sé si habrán metido alguna actualización pero ya veis que bueno, hay muchísima gente que se ha pasado el juego, porque yo estoy en quinta por...